Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga que se olvide que esta es su canción Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándola timidez Me gustas demasiado, aquí me tienen deseándote Todas las noches imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote, que conmigo tú te vas A hacer algo más, que no pueda olvidar Conmigo haces sentir lo que no ha sentido con alguien más Conmigo tú te vas, a hacer algo más Que no pueda olvidar conmigo, vas a sentirte mejor Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe Su flow es natural, le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella, la mía, no la voy a cambiar Su flow es natural, le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella, la mía, no la voy a cambiar Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Cuando pusieron su canción y se grabó pa' Insta Bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y soltera Tragué a sus amigas pa' romper la carretera Y esta mornilla y viene fecha Y dice que hoy se va a emborrachar Y desde que se dejó la tipa no pa' de janguear Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacilar Por DJ, por reggaeton o bachata Como sea, bebé, tú me matas Sin censura, tu cuerpo oscura Perreando es una locura Cuba, tu figura Cuba, tu desnuda Soy adicta, tú qué lectura Tú eres una tortura Cuba, tu figura Cuba, tu desnuda Solo por un beso como aventura Y baila, 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 baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Mami, llega el alcódigo con el perrejo sólido Esta te la dedico pa' que suete el estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros Pero si tú abres la vía Te voy a pecar el estrés Me gusta como lo haces Cuando te atreves Tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta, le da Cómo es Con la chica, baja like De bote Y moe Grábate Un video Y que lo ve a tu ex ¿Y qué fue? Sube Tu piquete me gusta, le da Cómo es Con la chica, baja like De bote Y moe Grábate Un video Y que lo ve a tu ex ¿Y qué fue? Me gusta como Baila porque quiero olvidar Ponle reggaeton pa' que la vea sudar Sexy Sube Su videito IG Entra al club No le hace falta el ID Ya no deja que la hieran Se va a buscar de sus amigas Que la noche es pasajera Pa' bailar usa ropa ligera La atención llama Y eso que ni se esmera Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Ponle música baby no le va a ver Baila, baila, baila Tú lo que estás buscando es que yo a ti te guay Baila, 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 baila Luyan, Mambo King Hydro, Johnny Uh-wah Regalate la muerte baby Regalate la muerte baby This is the remix Othuna, Uh-wah Daddy Yankee Jet Bomb Ban Juan Hurtus Music Santo Niño Nibiru Wo-oh Dímelo bien Los reyes en los bílboros hayte Sube 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 Sube